Mi nombre es Johanna Restrepo Pineda, soy docente del Colegio Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Actualmente acompaño en los grupos de tercero, quinto y sexto. Considero que la experiencia de prensa escuela es un aire fresco para los maestros porque es reunirnos en torno al saber y descubrir de todas las posibilidades que se ofrecen a través del manejo de la información. Esta experiencia ha sido maravillosa porque es descubrir que todavía nos queda mucho por hacer con estos muchachos y considero que el manejo de la información a través de una formación puede ser la posibilidad para ellos de que descubran el mundo desde los textos que se abren como posibilidad de significado.